Palabras que hacía en tu boca Hacen darme cuenta que Era un cajón que no abriríamos jamás Ahora podés tratar de decir todas esas cosas Justificarte Fingir Mentir Llevas demasiado tiempo agitado Agitándote, agitándome A estas alturas solo me importa vos Lo que vayas a decir vos Nada me hará cambiar de idea Tu idea sobre lo que deberías decir No Idea sobre vos ¿No? ¿No? Parecer CC por Antarctica Films Argentina